Nene, oh yeah, che, 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 Tiki, Ranking, el kawaii, oh yeah, Elian, el que te mata con todo. Ya no roncan los matones, ni alungan los cucuyos, cuando yo me huyo, ¿qué pasó con lo tuyo? En tu selva de leones yo me cajullo, y a to' lo destruyo, y mi bandera aquí la planto con orgullo. ¿Y qué pasó? Que yo no veo ni el tuyo, ya no hay reversa pa' tirarte, mucho menos masacrarte. Y de nuevo pa' que arte, siéntate y trago un poquito de mi arte, no trate de tirarte, que estás fuera de tu alcance. Chamaquito no va a tomarrarte bien los zapatos, y quítate de la vieja cuando yo paso, porque como tanque de guerra yo aplasto. Y no quiero llanto cuando te dejo más falto, desde chiquito me paseé donde están los grandes matones, que tenés cojones cuando pelan los cañones, y pararte firme como un hombre pa' no cagarse los pantalones. ¿Qué vas a hacer ahora cuando te suelte y a mil leones, y se coman a tus cabrones? Fue su culpa, no fue la mía, quien lo mandó a meterse en la vía. Fue su culpa, no fue la mía, quien lo mandó a meterse en la vía. Fue su culpa, no fue la mía, quien lo mandó a meterse en la vía. Tengo el mero mero, el maestro de la escuela, el de la vieja, de la nueva y la futura era. Yo soy el martillo de tu trastuela, el mismo dueño de esa gallera, el gallo que te pisa con su espuela. Pa' matarte en tu patio o donde sea, porque me cela y te desespera. Lo que te falta calle así canguea, no sé qué está pasando con el lopecillo. Parece que se le fundió hasta el bombillo, que nunca en su vida lo hubo un gatillo. Y en el barrio le quitaban hasta el sencillo, y lo dejaban descalzo y en calzoncillo. Yo soy la tentación de tu alteración, me tiro de la calle y bien cabrón. Yo soy el motivo de que todo ese ron, porque no te retiro y busca ocupación. Es que lo bueno es bueno, y lo malo es malo, y cada plena que salgo se convierte en palo. Y gracias a Dios por otro escano que escalo, y otro fuego que me jalo. Llegó Tiki, el caballo. Fue su culpa, no fue la mía, que no mandó a meterse en la vía. Fue su culpa, no fue la mía, que no mandó a meterse en la vía. Cuando guerrero ha caído, cuando amada ha llorado. Cuando agente inocente está muerto en la mano, de un sicario. Cuando guerrero ha caído, cuando amada ha llorado. Cuando agente inocente está muerto en la mano, de un sicario. Fue su culpa, no fue la mía, que no mandó a meterse en la vía. ¿Cuánto guerrero ha caído, cuando amada ha llorado. Cuando agente inocente está muerto en la mano, de un sicario. Cuando guerrero ha caído, cuando amada ha llorado. Cuando agente inocente está muerto en la mano, de un sicario. No tengo pepiste en mi lengua y yo abro claro. Y siempre voy palandrino, un gamerrao. Por la frente y en alto como tú un soldado. Porque en esta fiesta pues ya se acaba de arreglao. Porque yo traigo la salsa pa' ese guisao. Porque contigo como tú, pues ya yo he bregao. Y un montón en el bolsillo me lo he echao. Tique duro como muro. Y yo tranquilo, sé que ando como píbulo. Y esperando mi turno pa' el de duro. No es que yo quiera ahora herirte el orgullo. Pero si tú eres el coyote, yo corre el camino. Y aunque me fuete el tiburón, nunca me guío. Y siempre voy activao' con mis codíos. No nos asusten mis brothers de lo que digo. Que de este caballo no te salva ninguno, ni tu policía seguro. Fue su culpa, no fue la mía. Que no mando a meterse en la vía. Fue su culpa, no fue la mía. Que no mando a meterse en la vía. ¿Cuántos guerreros han caído? ¿Cuántas madres han llorado? ¿Cuánto la gente inocente se han muerto? Una mano de un sicario. ¿Cuánto guerreros han caído? ¿Cuántas madres han llorado? ¿Cuántos la gente inocente se han muerto? Cuántas madras han llorado, cuántas gente inocente están muerto en la mano de un sicario. Cuántas guerreros han caído, cuántas madras han llorado, cuántas gente inocente están muerto en la mano de un sicario.